Los habitantes de Orlando respondieron a la masacre en la discoteca gay de la ciudad, en la que murieron al menos 50 personas, con una donación de sangre que no se veía desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según la organización One Blood, este domingo cerca de 35.000 personas han donado sangre en esta ciudad, consternada por una masacre que ha dejado 53 heridos, algunos en estado crítico. En este centro, situado apenas a dos kilómetros del lugar de La Matanza, se acercaron cientos de personas no solo a donar, también llevaron alimentos para quienes esperaban en las largas colas. Como explica José Benítez, que también fue a donar sangre, se viven momentos emotivos porque el suceso ha conmocionado a toda la comunidad. Sé que lo de hoy ha sido algo bien fuerte para la comunidad, tanto hispana como la comunidad de todas las naciones, pero nada, aquí dando la mano y la milla extra por todos los que necesiten. Tras el anuncio de que los hospitales necesitaban sangre para atender a los heridos, miles de personas hicieron largas filas para donar plasma y abarrotaron los bancos de sangre de la ciudad. Pero se necesitará este flujo de donaciones durante los siguientes días porque los heridos pueden requerir mucha sangre y las reservas pueden bajar en cualquier momento.